Este próximo 15 de febrero se conmemora el Día Mundial del Cáncer Infantil, por lo cual CONANCA está ejecutando una campaña en la que difunden en diferentes puntos del país, así como en redes sociales, los 12 síntomas que pueden ayudar a detectar a tiempo esta enfermedad. CONANCA, Comisión Nicaragüense de Niño con Cáncer, esta vez está concentrada en llevar a cabo la campaña de las 12 señales de alarma de la leucemia y cáncer infantil. ¿Por qué estamos enfocados en esta campaña? Por la simple y sencilla razón de que a veces los padres, por ignorancia o por llegar tardíamente, es cuando los niños fallecen o tienen menos posibilidades de vida. Tomando en cuenta estas 12 señales de alarma, es una manera muchísimo más fácil, ¿verdad?, de que sea más tempranamente la cura para los niños. Estamos dando capacitaciones en diferentes empresas que nos han pedido, estamos dando capacitaciones en otras ONG de igual manera que nos han pedido, estamos con cobertura nacional también. Dentro de los síntomas de alarma está la fiebre sin causa por más de una semana, crecimiento tumoral o de ganglios. Abdomen que crece rápidamente, dolor persistente en los huesos y abdomen, sudoración abundante sin causa alguna, crecimiento tumoral de la garganta, crecimiento en moretones o sangrado de nariz, encías y las heces. Muchas veces los papás dicen que se golpeó la nariz o han inflamado las encías, pero sí hay que ir de inmediato al médico. No siempre puede ser cáncer ni leucemia, pero sí preferiblemente es asistir al centro de salud o al hospital infantil Manuel de Jesús Rivera La Mascota, que es el hospital de referencia nacional. Con todas las enfermedades, especialmente lo que es la parte oncológica, ¿verdad? Ese es el lugar donde deben asistir. También la pérdida de peso de un niño. Un niño no puede perder peso normalmente. Cansancio fácil, palidez y anemia súbita. Como parte de la campaña, CONANCA invita a la población nicaragüense a adquirir una taza, llavero o camiseta, para apoyar a los infantes que padecen cáncer. Nosotros hacemos grandes esfuerzos. Dimos hacer estos llaveritos. Vendemos los llaveritos a precios muy módicos. Vendemos esto para las computadoras. Vendemos estos bolsitos, estas tazas que dicen CONANCA. También esta camiseta, que nos donó 3.500 camisetas. Esta empresa, Gilda, Ayúdame Quiero Vivir. Yo creo que todas estas cosas, por esto, pueden salvar una vida. Actualmente, esta organización apoya a 1.400 niños con cáncer. Si usted desea colaborar, puede contactarse a los números 22703587 o al 22770717. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.